Ñigo Hernando, Alcate Gunon. A los Usansolos Tarras les hemos escuchado encantados, encantadas, era algo que ansiaban. ¿Cómo está viviendo en este caso Galdácao, que finalmente esa parte del municipio se vaya a poder desgajar, desanexionar? Pues creo que con naturalidad, Galdácao se ha vivido siempre con naturalidad el proceso de Usansolo, por lo menos las ansias. Y desde 2019 que llegamos al gobierno municipal, desde a Chevillu, a Usoac, Podemos y Usansolo Ría, la plataforma ha formado parte del gobierno municipal y sigue formando parte, pues la apuesta era esto, era que la voz de las Islasolos Tarras se escuchara, con una consulta que ha comentado ahora mismo Juanjo. La realizamos, apoyada por el gobierno municipal, bueno, se abstuvo el PNV y el PSOE, pues votó en contra también. Pero bueno, el resultado fue muy claro, fue que las Islasolos Tarras querían realizar su camino, pues de manera independiente. Y anteriormente, pues cogiendo la norma foral, ya realizamos toda la memoria necesaria, junto con la Diputación Foral de Vizcaya, en la que la viabilidad económica, por ejemplo, pues quedaba patente que los dos municipios separados eran totalmente y perfectamente viables. Entonces, bueno, teníamos todo el recorrido realizado ya. En el caso de su formación, no es que Lerga Bildu, lo dice usted, desde el inicio se apoyó esa desanexión, pero ¿cómo lo vive el pueblo en general? Quizá otras sensibilidades políticas. ¿Alguien se ha dirigido a la alcaldía, quizá, para decir algo? Bueno, hemos tenido ahora mismo preguntas de la gente, de los servicios y cómo va a quedar, pero esto va a ser un proceso gradual. La creación de un nuevo municipio, como es lógico, no va a ser de un día para otro. Por eso, el intendente de Galdacao estará ahí para apoyar y para ayudar a Usánzolo, a crear ese nuevo ayuntamiento. Pero lo que he comentado antes, en Galdacao siempre se ha tomado con naturalidad el sentimiento de independencia de Usánzolo, en este caso, y su derecho a decidir. Entonces, todos estos años que hemos llevado a cabo ese proceso, que ha bloqueado más de 30 años, pues la gente lo veía bien. Y cada vez que preguntábamos por Galdacao, oye, bueno, pues estamos realizando la consulta y, bueno, vamos a respetar lo que digan las y los dos a los tarras. La gente nos lo tomaba con naturalidad y de buen grado en Galdacao. Y lo decía usted, ¿se va a ayudar, se va a trabajar, en este caso, con la Comisión Gestora de tú a tú? ¿Qué relación van a tener hasta la celebración de elecciones, que será en el año 2027? Pues desde 2019 estuvimos trabajando junto con la Diputación y, bueno, representantes de Usánzolo, todavía no eran gestora, en una comisión mixta. Y ahora ya, después de todo este periplo, pues se va a crear una comisión de arbitraje, comisión de arbitraje, creo que se denomina. Y vamos a estar la Diputación Federal de Vizcaya, la gestora de Usánzolo, y el Ayuntamiento de Galdacao para todo el tema de, bueno, pues cómo dirimir discrepancias en cuanto, o bueno, a solucionar los futuros servicios y contratos, porque claro, ahora mismo tenemos muchos contratos en vigor, que caducarán dentro de dos, tres o cuatro años algunos, pero algunos caducan al año que viene. Entonces, bueno, tenemos que coger un cronograma, y es un proceso gradual, como he dicho, en el que nos tendremos que poner de acuerdo las tres partes para ir, bueno, creando ese municipio de forma gradual y natural. Pues, señor Hernando, alcalde de Galdacao, el trabajo habitual de dirigir un municipio se le va a sumar a partir de ahora, bueno, también ayudar a la creación de un municipio, otro municipio, partiendo de la desanexión de uno de los barrios. Entiendo que es un trabajo que va a hacer muy gustosamente, junto con la Diputación y también la Comisión Gestora, en este caso, de Usánzolo. Y creo que esta tarde van a acercarse por allá a celebrarlo con los vecinos y vecinas, ¿no? Sí, creo que más allá de todo lo que hay estos días, yo ya estoy, bueno, hemos estado trabajando hasta ahora, y tendremos que seguir trabajando, y creo que va a ser un trabajo duro, porque no es fácil crear un nuevo municipio, y estaremos ahí ayudando. Y, bueno, estaremos, como hasta ahora, codo con codo, con ellos y ellas, y en Usánzolo sí están contentos, y contentas. Sí me están escribiendo, me están diciendo que, bueno, pues que después de muchos, muchos años de lucha, al final se les ha respetado lo que ellos deseaban. En aquella consulta que se realizó, pues bueno, el 80% dijo que quería realizar su camino de forma independiente de Valdaco. Entonces, ¿cómo no van a estar contentos si al final esto ha sido una apuesta en la que el ejercicio ha sido el derecho a decidir a otra escala, que siempre se habla de derecho a decidir a grandes escalas, pero desde el intervento de Valdaco lo que hemos hecho ha sido una apuesta por un ejercicio del derecho a decidir en Usánzolo, y la gente, como has comentado, pues como no, está muy contenta. Iñeo Bernardo, alcalde de Valdaco, Esquerra y Casco. Esquerra y Casco, soy.